esto es kernel tecnología dinámica hola gente cómo están sean bienvenidos a este canal gracias por acompañarnos primero que nada esa fuerza al canal suscríbanse huawei proyecta el lanzamiento de la red 6g en 2030 la industria de telecomunicaciones de china huawei technology reveló planes para lanzar productos de telecomunicaciones de sexta generación 6g para el 2030 los medios chinos informaron este lunes los planes revelados por el ceo de huawei yu xinjun este indica que la existencia de huawei aún se mantiene en medio de las sanciones estadounidenses yu aludió a los planes 6g de huawei en el prólogo del libro publicado recientemente por xin zeng una comunidad en línea de empresas de telecomunicaciones con sede en shenzhen provincia de gundong en el artículo su 6g es la tecnología más completa y complicada que el 5g la última tecnología afectará a varias tecnologías como la computación en la nube la cadena de suministro y los macrodatos mencionó que huawei ha invertido fondos en investigación 6g desde 2017 cuando comenzó a comercializar el 5g huawei introducirá el 5.5g e investigará el 6g simultáneamente en los próximos años esta es una prueba de la imaginación y creatividad de toda la industria en cuanto al 6g puede superar las tecnologías del 5g y el 5.5g escribió yu el discurso 6g se produce día antes del primer aniversario de la prohibición de los chips huawei en estados unidos el 15 de septiembre de 2020 estados unidos cortó oficialmente el suministro de productos de huawei que utilizan tecnología estadounidense sin embargo estas sanciones en realidad hicieron que el desempeño comercial de huawei aumentara más allá de las expectativas en el primer semestre de 2021 las ventas de huawei cayeron un 29 por ciento en comparación con el primer semestre de 2020 pero sus ingresos netos aumentaron en 9.8 por ciento los ingresos netos del año pasado aumentaron en 9.2 por ciento las sanciones de eeuu están perjudicando el negocio de huawei hasta cierto punto pero no fundamentalmente respaldado por el enorme marco chino huawei ha logrado retener su capital personal y capacidad de investigación lo que creo que permitirá a la compañía impulsar la tecnología de próxima generación y fortalecer su ventaja en el mercado de la industria mundial de las telecomunicaciones dijo el analista independiente xiang liang gang citado por global times hu en el libro también expresó su deseo de discutir con varias empresas y tecnologías que necesiten productos 6g si las industrias pueden lograr resultados satisfactorios en el desarrollo de la 6g alrededor de 2030 depende en gran medida de factores como si el proceso de definición de 6g es lo suficientemente abierta si los participantes son pluralistas y si la comunicación es lo suficientemente completa sentenció yu yu también señaló que huawei está dispuesto a mantener conversaciones con empresas e industrias que podrían necesitar tecnología 6g para definir la 6g de manera conjunta el veterano experto en telecomunicaciones fu liang recalcó que la situación geopolítica global tiene muchas incertidumbres pero huawei así como otros gigantes de las telecomunicaciones globales nunca deberían dejar de investigar y desarrollar tecnologías de telecomunicaciones si las tensiones políticas empeoran también es posible que el 6g tenga dos conjuntos de estándares en lugar de uno como en el pasado pero por supuesto eso también aumentará los costos de conectividad y traerá pérdidas a las compañías globales sin embargo xiang es más optimista y aseguró que los efectos secundarios de la tecnología global de divisas en la era 5g como los inconvenientes del control de la pandemia debido a los servicios de telecomunicaciones desiguales generan alarmas entre los países y los empujarán a cooperar más en el desarrollo de la 6g también predijo que los países discutirán la visión 6g en 2023 y formularán estándares 6g alrededor de 2028 esto es todo por esta info gracias por acompañarnos no se vayan sin dejar esa fuerza al canal y nos vemos en un próximo vídeo pronto